La Coordinación de Protección Civil de Chihuahua informó que los fuertes vientos registrados en algunas zonas del estado con formación de torbellinos y tornados causaron daños menores, como el levantamiento de láminas en viviendas. Alrededor de las 16 horas se registró el primer fenómeno hidrometeorológico en el kilómetro 135 del tramo carretero sueco Ahumada, donde un torbellino se presentó en predios de la región desértica alejados de la carretera y superó los 60 kilómetros por hora. Por otra parte, en el municipio de Guadalupe y Calvo, las fuertes rachas dejaron daños en tres casas, por lo que Protección Civil Estatal y Municipal no reportaron daños graves, solo levantamientos de láminas en viviendas sin daños que pusieran en riesgo a la población. Estas condiciones meteorológicas fueron causadas por la aproximación del Frente Frío 61 a la franja fronteriza.